¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, homeboy! Por favor, jate muy bien Que me quiero alucinar Tengo ganas de volar Hacia ese sueño azteca De pura platita Verde lo de todo es felicidad Simón Carnal Pura firme felicidad María bonita Me tranquiliza Tú me desquicias Te quiero un grita Ojos rojos voy feliz Tocando entre el aire y el humo gris Y las dilatadas voy hablando pendejadas Me dicen como eres triste, corte de mamadas La mami ya no entiendo Y siempre me estoy riendo Cosa de que quiero seguirme en esa traza Ojalá la gente me diga Que ya no tengo yo chance De salirme de estos bares Dale, eso no me importa así que dale Pásalo a la izquierda Que quiero yo más mierda Mi María bonita siempre me tranquiliza Que a veces me desquicias Me provocas muchas risas Que me pierdan las sonrisas No me importa que el cerebro me haga fila Siempre y cuando mi corazón no vaya tan deprisa Me cuidas en las noches Me cuidas en los días Eres mi querer Mi adorada María Tengo un cigarrón Tengo el con el pro Alucinador Tengo el triste Y saca los Y vamos en la esquina Te vas por siempre Tres rafinas Te llevo en la pipa Te llevo en la cara Mira mi reina Yo no te voy a dejar Mira a María Juana Te tengo cerca de mí Te tengo en la ventana A las tres de la mañana Tú y yo nos concuerden Nos vamos a alucinar Nos vamos a manejar I don't know what happened Me you make me I'm motherfucking crazy Do you understand me My beautiful lady Sunscape, basa con Más agonita Me es mantechilisas Tú me desquicias De quiero minta Más agonita 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 Más agonita